¡Muchas gracias! ¡Es nuestro campeón! ¡Es el Johnny! ¡Es nuestro campeón! ¡Es nuestro campeón! ¡Es nuestro campeón! Johnny no mata a la gente Elimina el objetivo Johnny no es un asesino Johnny tiene un buen vicio Johnny es un buen vicio Johnny escribe en una bomba El petróleo para mí Y la gente quiere a Johnny Que defiende a su país Se acabó la cocaína Y aunque Johnny vuelve a casa Convencido de su hazaña Johnny solo es un cretino Que maneja un bombardero Johnny es un bastador Johnny es un bastador Johnny es un bastador Johnny es un bastador ¡Mujer española! ¡Mucho buena! ¡Morena! ¡Follar bien! ¡Ok, Mariteli! ¡Súper! ¡Mucho la gente! ¡Mucho la gente!